Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo bueno en el episodio anterior nos quedamos un poquito más atrás nos quedamos aquí por esta zona de aquí y solo he avanzado un poquito simplemente es que estoy un poco bajo de nivel para esta zona que te exigen un poquito o sea es pasable a ver si me entendéis pero sobre todo en armadura no en otras cosas vale a estas alturas con el otro personaje ya tenía más armadura y con este tengo menos porque también me voy haciendo la historia más que otra cosa y voy subiendo a nivel según lo voy necesitando esta creo que ya la había dado es que me hacen unos ruidos ahí es que me hacen unos ruidos ahí es que me hacen unos ruidos ahí meh es que me hacen los ruidos ahí es que me hacen los ruidos ahí es que me hacen unos ruidos ahí son ruidos滿aces de este país ¿Quién necesitaba quitarme esos delante? Si no... No penas, solo sufrirme. Still recharging. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se puede hacer esto? La muerte es paciente. ¿Puedes salvarlos? Este monasterio ha estado por más de 500. Oza, un poder de demonio ha puesto sus brazos contra este monasterio. No podemos gritar ahora. Lestas tantas vidas perdonan. El templo en... No, Oza. No por la piedra. ¡Por Taiev! Still recharging. That requires a corte. No, no hay tiempo. ¡Dropa el Shard en el terraso! ¡Suscríbete a él! ¡Suscríbete al traidor! No, no todavía. ¿Y que me vas a dejar de aquí? No, no. No, no, no hay tiempo. ¿Vale? No. No, no. Bienvenido. No, no. ¡No! un nuevo diablo, uno que realmente escucha a la oración. ¡Eso monstruo! ¡Has percibido a todos! ¿Tú rechargados? ¡Death! ¡Claim you! No, no todavía. ¡Eso no es mi momento! Siempre me pilla, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! me está dando a tu casa a tu casa I came from the peak. Oza... Oza... No. No. I don't know. Tell me, Charlie. I'm gonna do that. Oza... No. I am not in the practice of lying to friends. May Zayim embrace you, my friend. Es que no me dejéis ni hablar, eh. Es que sois... Asquerosos. Oza... 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 No. Y ahora, el dios de la maldición. Oza... 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 Vamos A ver hasta donde me siguen Bueno, los otros que nos han empezado a seguir Me vienes como el Vox, ¿no? Esa habilidad debe recharse Bueno, para rellenarnos la vida Bueno, vale A ver, ¿qué nivel necesito yo para la tundra? A ver Déjame ver Bueno, voy bastante bien de nivel Tengo Ah, no Del 51 al 55 Bueno, pero yo tengo el 57 O sea, estoy Dos por encima del máximo nivel Que te pide, ¿no? A ver, en el códice a ver que tengo por ahí Que esto siempre De exploración tengo Eso no es Gran cosa tampoco Porque todo lo demás Lo suelo hacer más tarde Que aquí a la tundra Me suelen Pero sal de ahí Bueno, primero me voy a enfrentar a estos Bueno, primero me voy a enfrentar a estos Bueno, si no Bueno, guysido CriO ¿Sabes? Ay, no Soy No Vale A бол Mas Salen bichos por todos lados, ¿eh? Vamos a ver si podemos hablar aquí un poquito. Un hombre como ese estaría como un árbol de árboles en la nube. Si se ha caído en su habitación con los demonios, el cerro entre la vida y la muerte ha sido abierta en esas ruedas. Si te crees cansado, la ciudad de Bitterhearth te va a recibir. Es grande, pero hay un fuego para calentar tus pies. Espera, ¿no? Bitterhearth te va a recibir. Bitterhearth te va a recibir. En un poco extraño. Es un poco extraño, pero se vuelve a��ar una bella. No hay más tiempo. ¡Más de la muerte! 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 ¡No, no todavía! ¡Más de la muerte! ¡Más de la muerte! Yo no sé qué hacías tú allí. Y se va para abajo. Gracias. ¡Más de la muerte! ¡Más de la muerte! Venga, los otros pegarás con esos. ¡Venga, venga! Bien, está hecho. ¡Más de la muerte! ¿Eh? ¡Vámonos! Vale, de momento no voy a hacer eso Que eso es otra historia Una misión muy concreta Te voy a moverte un poquito y ayudar un poquito, ¿no? No solo mirar como me pego yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto me he pegado? No, no me he pegado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por supuesto! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.